Feliz y bendecido día para todos. Hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso batido refrescante y muy nutritivo. ¿Qué tengo aquí? Tengo una taza de agua con una cucharada de chía. Una cucharada no tan grande, sino mermadita de chía. Para un vaso de agua, una cucharadita de chía. Entonces la remojamos y esta se me ha escarcido así. Cuando ya esté remojada, la vamos a agregar a la licuadora. Vamos a agregar esto a la licuadora y le voy a añadir unas uvas y sabelitas. Este batido me encanta porque queda muy delicioso. Y le voy a agregar el zumo de un limón que ya tengo por acá. Vamos a batir esto. Y les voy a contar lo deliciosa y sabrosa refrescante que tiene este batido. Vamos a agregar el zumo de un limón que ya está listo. Este batido yo lo licuó muy bien y no lo cuelo. ¿Por qué? Porque las semillas de la uva, en las semillas, eso sí, trato de que me quede muy bien licuada. Porque en las semillas están las proteínas, están los beneficios. Entonces aquí tengo el delicioso batido para que lo hagan y lo disfruten. Vayan haciendo las cosas lentamente y vayan adecuando su cuerpo. Yo la verdad, como llevo tantos años haciendo batidos, a mí no me hace daño. Pero pues una persona nueva también dice adecuando poco a poco. No voy a ir así como a la ligera. Entonces, hoy los dejo también con esto. Aprende a hablarte bonito. Por amor a ti, háblate bonito. Por amor a ti, deja los celos. Deja de estar pensando mal de los demás. Deja de las faltas de perdón. Deja los rencores. Escucha cosas que te edifican. Por amor a ti, cuida mucho de ti. Dios te bendiga.